La vida es un tacuache todos los días. A ver como. Por fin, por fin, otro día. Otro día para quemar la llanta. Tu troca no quema, ¿qué? ¿Qué? Puro B6, ¿qué? No quema. ¿Esta troca? Si no quema esa basura. ¿Me ocurre que no quema? Yo sí haoitet. se ve silberado, allá por Denver colorado lo miran, siempre traigo Rael muchacho, se vuelve sin limo, ven por ti al caminar, tu trocan, ay caray si quema que, ay caray, no me voy de aquí, correle, correle, si quema que, esa troca si quema, porque esta cocheando que, por que estas llorando que, ay tu troca, si quema no, ay si quema que, pero se la llevo que, no tienes insurances, quieres mi troca, no, cua, es v6, cua, oh, es v6, ok, vamos a ver, ay cabrón, venga, saca la chara, bueno mame, soy marihuana y me duele, madre me encanta, mucho la pichigo, todos los días he hecho pese a fumar, la melandeja, es que la pichigo, la hierba verde me trae bien, loco soy marihuana y a mi modo, con un chorro bien forjado, me la paso bien arriba, alucinan bien el ruido, el cerebro se me activa, me la paso bien un diablo, no se si es de noche o de día, marihuana, ay si quema no quema que, yo no soy lucido mucho menos presumido, pero si me doy a respeto why are you recording my truck, what, why are you recording my goddamn truck bro, i need, i need views man, i need views, boy, you better stop, i'm recording my stuff, get over here, ay sorry, ay, i'mma come for this kid, no pues por eso pito Pancho, ay w, w, wasn't, ay ay, what are you doing my mama lona? damn, 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 hey what are you doing? oh snap, man i'm running, y- hey get back here are you going to mess up my shoes man no no hey why are you still in my mamalona cut okay i think my mamalona cut why do i still mine but i came my aunt in the noche oh what me not prestas no it's a long way yeah yeah oh yeah you can take it man okay gracias yeah welcome hey hey come here yeah you forgot the keys the keys you no 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 hey 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 my they might deal truck me deal trucker okay you go lucky suckies thank you let's check take it okay 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 man they grow up so fast let me rob your truck hey damn it 1-0 Dammit Oh Tío Pancho Adiós por tu troca No wey ya salte de aquí wey Me enfadas wey Le diga tu mamá que no te tenga Hey wey Adiós Pancho también te amo wey Tu 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 And I gotta go watch more cars to get more troca Hey me Oh man Oh Finally my mom gave me $100 It's been Come on come on give me money give me money big money big money damn it One more one more one more one more one more Oh I want $20 Okay, okay, that's not that's not bad but That's the total dinero Um Okay, what is it for the rent? You know what I'm gonna teach you I'm gonna go I'm gonna go to teach you Hey 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 Oh Hey 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 ¿Todo acá tiene puro B6? Ah, bueno, ¿verdad? Ok, pues, ¿verdad? Este, ¿pienso que me va a ganar? Vamos, ¿verdad? Vamos, este, ¿verdad? Por Ipi y me han de mirar en la cuadría Con la clica en la mitad 5.0 Seguí por las 10, me arrear Y las marcar Ah, ¿dónde estoy? Hey, ¿estás bien? ¿Estás bien ahí? No, sí, sí, estoy bien, estoy bien, bro Es que you got in a big crash Ah, sí, sí, no entiendo inglés, ¿tiene modelo? No, no, no tengo modelo, pero tengo agua No, no hay agua No me hacen nada de eso Pero, modelo es bad for you No, 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 no ¿No me llevas, que? To el hospital Ay, no, no tengo una prueba No, no tengo una prueba Ay, me tiré, me tiré Ay, te tiré, me tiré Ay, me tiré Oh, he ran de vuelta por favor que hay que no me va a encontrar no me va a ganar no me va a agarrar no me va a agarrar hey we must test the car hoy cut mucha gente piensa que este negocio es fácil si fueran los habladores seguirían por aquí tantas cosas he recorrido tú que sabes de traiciones poñaladas por las palas fueron unas de las peores en las vegas nevada tuve variedad de aventuras hasta puedo decir que la muerte me acompañó en una tuve varias caídas de recuerdo cada una de ellas fueron fuertes pero ciego con los dos pies en la tierra 70 mil dolares robaron la caja fuerte no hay pedo aquí este peli